En España se está trabajando muy bien en este momento la alimentación, pero la alimentación sin actividad física. El niño tiene que conocer y ser proactivo en su propia salud. Yo me acuerdo de una niña pequeña que le decía a su padre «Tu corazón está marrón, ¿por qué no bajas a andar?» Y tenía cuatro años la niña. Y los niños en sus casas influyen en una barbaridad. Nosotros creíamos que el modelo era el padre. No, el modelo es el niño que lo lleva a su casa.